Un millón de pesos que ha destinado el gobierno municipal de Nogales para la habilitación de escuelas, trabajando de manera específica en esta primera etapa en el tema de rehabilitación de sanitarios, que va a ser bien importante llevarlo a cabo, y la restauración de los accesos hacia las escuelas a través de servicios públicos. Traemos ahí la necesidad de instalar tinacos en diferentes escuelas, tanto para los servicios sanitarios como para el tema de bebederos. De igual forma, pudimos identificar que hace falta bombeo en algunas escuelas, y sobre esos temas en particular, estaremos trabajando en las próximas semanas. El Comité de Emprendimiento Social es un ente que habrá de continuar a lo largo de esta administración, trabajando de manera conjunta y de la mano con el gobierno municipal, con la dirección de educación y con el cuerpo de regidores que forman parte de la Comisión de Educación, para de manera conjunta lograr objetivos específicos de mejora en las condiciones de los planteles de educación públicos.